Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Ahora sí puede besar a la novia y todos nosotros vamos a darle un fuerte aplauso. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada, si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo, si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas, no sé cómo explicarte. Tú me das vueltas, tú me descontrolas, no para de pensarte. Por ti me de paso, imaginando que, conmigo me casé, y por siempre te amé. Imagínate que tú conoces lo que desconoces, yo me convierto en lobo después de la tose. Si no tuviera mi loba pa' que la descoce, me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle hay mucha compé, siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose, cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola, chiqui, 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 chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola, la catica no me controla. Estás dudando yo lo sé, pero me quiere a la vez, solo pide que te dé, bailo, que te dé, bailo, que te dé. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas, no sé cómo explicarte. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Por ti me la paso, imaginando que, contigo me casé, conmigo, y por siempre te amé. Love you girl, 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 girl. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas, cada segundo, cada mí. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Cada segundo, cada mí. Por ti me la paso, imaginando que, contigo me casé, conmigo, y por siempre te amé.